Y yo que pasa, os voy a enseñar a continuación a como bloquear la salida de internet, estamos en Windows 11, primero tenemos que ir a configuración, nos vamos a privacidad y seguridad, luego nos vamos a seguridad de Windows, a Firewall y protección de red, a configuración avanzada, y ahora se nos abre esta ventana, Windows Defender Firewall con seguridad avanzada. A la izquierda nos encontramos con reglas de salida y podemos desde la derecha en acciones seleccionamos una nueva regla, así podemos crear este bloqueo. Yo le doy a programa, todos los programas, o la ruta del programa que quieras en concreto, bloquear la conexión, yo lo voy a aplicar a todos, ya sea dominio, privado o público, y le pongo un nombre, bloqueo, internet, saliente. Yo tengo uno de hecho puesto, pero bueno, esto es una prueba. Entonces, ahora ya estaría activado, y para deshabilitarlo, y volver a utilizar internet de manera normal, simplemente hay que darle deshabilitar reglas. Yo tengo esto activado, porque ahora mismo me hace falta, pero eso es lo que hace que ahora mismo no tenga internet. Si lo vuelvo a, si deshabilito este, pues lo vuelve yo a tener, o sea que no habrá ningún problema en bloquearlo, y luego deshabilitar bloqueo para volver a tener internet. Así que nada, esto sería todo, muchas gracias, suscribirse. Gracias.